de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire usted, acabamos de conversar con Saúl Cabrera, de Consultores 21. En este estudio Consultores 21, 42% de los encuestados dijo trabajar por su cuenta, coincidiendo además con el estudio hecho por Luca Bielieza, que señalan que en Venezuela hay tres millones de emprendedores. Es decir, hay hay una aspiración de empleo formal cuando no se consigue ese empleo formal y también está la cifra que hoy compartíamos de profranquicia muy temprano en la mañana. Hablan de un de un freno en los dos primeros meses del año en su en su en su en su área, en su ámbito económico, y y todo parece coincidir. Esta es aspiración, no entiendo, no tengo un empleo formal, pues bueno, recurro a mis capacidades, a mi potencial. Y qué bueno recibir a esta hora de la mañana en nuestro programa a Gustavo García, él es vicerector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo le va? Feliz día. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? Feliz día para ti también. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Esta cifra convertida en titular. ¿Qué nos dice y cómo interpretarla? Esto de que de que tres millones de venezolanos son emprendedores. ¿Qué le dice? Bueno, primero me me gustaría decirte para para hacer honor a los que desarrollaron el estudio que antes de responderte a esa pregunta que se trata de del Monitor Global de Emprendimiento, un estudio a nivel internacional en más de 50 países que hemos hecho en conjunto con el con el IESA y que el IESA hacía de manera independiente hasta el año dos mil once. Eso también nos ha permitido hacer algunas comparaciones sobre esto que plantea. Yo creo que los los hallazgos del estudio nos dicen cosas buenas y cosas no tan buenas. Sí, sí. Yo creo que entre lo entre lo mejor está justamente la cifra en la que hace referencia. O sea, hablar de tres millones de emprendedores en el en el en el país es una es una cifra muy buena. La verdad es que Venezuela siempre ha sido un país con una alta motivación al emprendimiento en este estudio que además de hacer un cuantitativo más de dos mil hogares también hace tiene una dimensión cualitativa en donde se le pregunta a expertos. Uno de los elementos que aparece de manera reiterada es que en general en Venezuela hay un contexto, un ambiente, una cultura receptiva al emprendimiento. El emprendimiento es bien visto por los venezolanos y eso es una cosa muy buena. Ahora, el problema es de qué tipo de emprendimiento estamos hablando. Un un noventa por ciento de esos emprendimientos son emprendimientos que llamaríamos por necesidad. Hablar de emprendimientos por necesidad tiene que ver con emprendimientos realmente muy pequeños, con muy poca o nula opción de generación de empleo, con bajos niveles de innovación y de incorporación de tecnología sin verdaderas oportunidades, por ejemplo, para la exportación. Entonces el reto central, siendo que solamente un 10 por ciento de los emprendimientos en el país pudieran ser calificados como dinámicos, es decir, lo contrario a lo que acabo de describir. El reto está en cuáles son las barreras del contexto que nos evitan o impiden que transitemos esa ruta. Y yo creo que ahí es donde todos los actores del ecosistema de emprendimiento tenemos que tratar de poner nuestras contribuciones. Y esas cosas aparecen en el estudio. Yo creo que ahí están algunos de los elementos más interesantes. Claro, casi que es un emprendimiento por subsistencia, que sí parte de la necesidad, quiero decir. Y yo ayer cuando pensaba en esta conversación que vamos a tener esta mañana, también pensaba en lo bueno y en lo malo. Y de la cifra, lo bueno que me parecía, bueno, es que la gente al final resuelve, ¿no? La gente es creativa, la gente es propositiva, es resiliente. Lo malo es que no hay condiciones para el desarrollo de empleos formales. Bueno, totalmente. Y hay otro hallazgo interesante, hay una proporción alta de emprendimientos que de hecho está compartiendo la gente con otros empleos formales. Eso a partir de lo que decías en la introducción, es decir, estos emprendedores en una buena proporción, y me refiero sobre todo a estos emprendimientos de necesidad o de subsistencia, comparten eso con algún trabajo formal en el sector público o privado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos retos del contexto a los que hacía referencia? Yo voy a nombrar tres de los aspectos que considero más importantes. Creo que en primer lugar está la propia situación económica del país, es decir, cuando vemos un país, digamos, con los niveles de inflación actuales, con la disminución del poder adquisitivo, etcétera, es inevitable que los emprendedores tengan más dificultades, digamos, para penetrar en el mercado, poder ubicar sus productos y servicios, etcétera. El segundo gran reto es un tema de financiamiento, cosa que no es nuevo cuando hablamos del ecosistema de emprendimiento en el país. La ausencia de mecanismos de financiamiento que sean además expeditos y muchas trabas que estén pensados justamente para el emprendedor es un tema central. Estamos hablando en el caso de Venezuela de un país en el que en general hay una ausencia de opciones de financiamiento y por supuesto esto también lo pagan, lo pagan los emprendedores. Pero quiero resaltar que cuando uno piensa en las fórmulas de financiamiento para estos grupos, incluso para aquellos que tienen más de tres años de establecidos, yo creo que las fórmulas tienen que ser innovadoras y no son las que aplicarían normalmente para cualquier otro negocio establecido, ¿no? Y además en el país hay como barreras importantes para la formalización de los negocios. Yo creo que esto en ocasiones es un país donde parecemos ubicar menos, encontrar menos incentivos para para formalizar los negocios, encontramos mucho más incentivos para mantenernos en un terreno informal y eso tampoco ayuda al crecimiento, al propio financiamiento, etcétera. Yo creo que ahí están algunos de los retos centrales que tenemos por delante, además del tema de la de la formación y del desarrollo de capacidades para que estos otros atributos que hemos mencionado antes puedan puedan ser más relevantes. Me refiero a la innovación, uso de la tecnología, etcétera, ¿no? Claro, porque si se logra y tiene que ver con el entorno personal, claro, pero sobre todo con el entorno nacional, si se logra que estas, que estos emprendimientos se profesionalicen, que perduren en el tiempo, que generen otros empleos, que la gente pase de a lo mejor operar desde su casa, desde la sala o desde una habitación en la casa a la formalidad, pues bueno, el beneficio es para todos, claro, está para esa familia, para el entorno, pero para el país en generación de impuestos, de empleo, de tanto, ¿cierto? Absolutamente. Además, el día del lanzamiento lo decía muy bien Luis Pedro España en una primera sección sobre revisión del contexto. Estamos hablando de de un país en el que la mejora económica pareciera que ya no puede depender en la misma medida que el pasado del Estado. Por lo tanto, aquí, en estos emprendedores, es donde estamos apostando el futuro y el desarrollo económico del país. Por eso es que es muy importante. Curioso hablar de ello cuando cuando Venezuela ha sido un país petrolero por tantos años, por tantas décadas, que ahora dependa del emprendimiento. Sí, sí. Y por eso es que nosotros hemos querido que este estudio, que el GEM, en esta edición, sea una ventana y por eso agradecemos mucho tener este espacio en tu programa, una ventana nuevamente de convocatoria para todos los actores del ecosistema de emprendimiento, que, oye, deben, digamos, debemos todos encontrarnos para el desarrollo de estas fórmulas y me refiero a todos, incluyendo actores relevantes del Estado, poder profundizar y mejorar estas opciones de acceso al crédito, también algunos fondos, digamos, de capital privado, también vincular, articular mejor nuestros esfuerzos de incubación, de aceleración, de desarrollo de competencias. Creo que tenemos un muy buen momento para trabajar en el fortalecimiento de todos esos aspectos, Román. Muchísimas gracias por por acompañarnos esta mañana, Gustavo, eh. Gracias a ti, como siempre, un gran abrazo, gracias por por tu labor. Ahí está, esta es su casa, Gustavo García, es vicerector administrativo de la UCAP de la Universidad Católica Andrés Bello, compartiendo esto que se desprende el monitor global de emprendimiento, particularmente un esfuerzo importante de la UCAP y de el IESA también, son las siete cincuenta y un minutos.